...y todos con la nueva posesión de su presidente en este movimiento. ¿Por qué? Porque hay esperanza y verdad de todos los mexicanos. Siempre nos llevan a esa campaña, más que una contienda que entrecrente a estos partidos y un hijo de ustedes viviendo en el conjunto del país. Y nos definimos con un hombre que es líder y que es capaz y que sabemos que un hijo se deberá adelante. Más que nunca, estamos todos apoyando a quien dentro de su capacidad, de su círculo y su tranquila a este país.